Oye mi morochita El beso de tu boquita Me hace bien Me hace bien Oye mi morochita El beso de tu boquita Me hace bien Amigos y amigas de Bolas de Fuego Con nuestra cámara delivery Nos vinimos hasta la sala de ensayo De Caña de Azúcar Esta banda legendaria de la zona norte Que tiene un montón de cosas Para contarnos, ¿cómo andan chicos? Buenas a todos, acá los Caña de Azúcar Un placer estar en Bolas de Fuego una vez más Bueno, en la banda pasa de todo, todo el tiempo Siempre buscando objetivos para hacer Así que contentos Ahora presentando nuestra nueva canción De nuevo material que estamos Por lanzar ahora Ya se lanzó el primer videoclip Y de pronto van a venir más canciones nuevas ¿Estamos hablando de Morochita? Morochita, sí, el primer corte de lo nuevo de Caña Caña empezó no sabiendo bien qué hacer Pero así teníamos muchas inquietudes Así nos pasaban cosas con diferentes corrientes musicales Como el reggae con el skao La música afrolatina El rock, todo Teníamos como una mezcla Y empezamos a fusionar A ver qué pasaba Y con el paso de los años Fuimos encontrando nuestro género Viste, nuestro estilo Nuestra onda Y así se fue dando lo que es Caña hoy Perdóname que me distraiga Y que salga de contexto Pero es muy feo lo que estamos haciendo con el baterista No solo que Ahí viene la venganza del baterista No solo que se tiene que bancar El estar atrás en los shows Sino que ahora lo mandan en la nota atrás también En la nota también En la nota también Todo el tiempo Todo el tiempo Pobre pibe ¡Háganlo hablar! No me ha pedido colegio Ya entendí todo Claro, aguante Quizá yo te estaré extrañando Quizá yo esté alucinando Contento que nos hayan venido a visitar a nuestra casa Acá se... Nada, es mágico este lugar Hacemos todo acá Acá ponemos esfuerzo Horas, trabajo, diversión, todo Así que gracias por venir Qué importante para una banda Tener su casa Como decís vos Que en definitiva La sala de ensayo La sala... El estudio Es la casa de la banda, ¿no? Y en el under Que está tan vapuleado Y que todo cuesta tanto Esta autogestión ¿Cuánto vale? Para la banda Y es todo Porque cuando empezás No te des la suerte De tener tu lugar Es llegar a la sala de ensayo Alquilada No perder un segundo Todo eso Tocar, tocar, tocar Y no hay ni un minuto Para sentarse A pensar lo que uno hace Sino que ir a hacer Todo lo que pueda Porque corre el relojito Como un taxi, ¿viste? Entonces cuando tenés tu lugar Entonces cuando tenés tu lugar El pati es tiempo La cerveza es tiempo Sentarse un rato Reírse Tocar un tema De cualquier cosa Es tiempo Todo genera Mística Y adentro Y amistad Y un montón de cosas Que está buenísimo Despierta corazón Ya debemos salir El mundo está roto Y yo quiero subir Basta de problemas Sin sentido Mi amor Ya con el paso del tiempo Nos fuimos organizando De tal manera Que podemos tener Nuestro lugar Tuvimos suerte también Pero también mucho laburo Para eso Y también saber Que tenemos que llevarnos bien Porque a veces salimos de gira Y tenemos que Nos grabamos la gira Y nos vemos la cara Dormimos juntos Oiga, no querías saber tanto Pero ¿Con quién dormimos? Esto es como la selección ¿Con quién te tocó? No, en serio No, es verdad Yo te cuento Tenemos la sección De Ron Carter Que son todos los que roncan Y los que no están Con Ron Carter Que somos Somos dos Por ahora ¿Cómo se bancan todo eso? La gira Salir a tocar Buscar los shows Particularmente Va a ser mi primera gira con caña La puta madre ¿Podés creer que siempre Le hago la pregunta Al que recién empieza? Pero quería Yo estaba esperando A ver qué iba a decir A ver qué iba a decir No, vamos a ser sinceros La primera gira Que voy a tener con caña Donde no haya guerra Ni mala vibración Donde nos juntemos Y cantemos los dos Sin brújula Sin tiempo Momento de acción Todo lo bueno viene Todo lo malo se va Sigo buscando respuesta Empiezo a caminar Todo lo bueno viene Todo lo malo se va Sigo tomando impulso Para lo que vendrá La gira te afianza mucho Como banda Como grupo de amigos Grupo de laburo Y ayuda un montón En muchas cosas En otras que por ahí No parecen muy positivas También te ayudan Para entender el funcionamiento Vos eras el bajista de la banda Claro Hace ya varios años Que tomaste la posta en la voz Y viste como son los proyectos Sobre todo musicales Con el paso del tiempo O va madurando Y en eso trae cambios también Yo cantaba un poquito Pero no me hacía cargo De la voz totalmente Y después la banda Fue mutando Y hace ya unos cuantos años Que soy el vocalista de la banda Me siento cómodo con eso Largaste el bajo Largué Sí, sí, sí Largué Lo que pesa el bajo Es que Pesa mojo Sí No llevo nada Fíjate Me llevo la mochila Y me voy No aguanto Para llegar Y estar a tu lado Quizá yo te estaré extrañando Vamos a nuestra quinta gira por México Que hace tiempo que vamos para allá Con... Bueno, en realidad Hace tres años más o menos Que estamos yendo seguido Estuvimos un tiempo sin ir Empezamos del 2015 Estuvimos yendo hasta ahora Pero Con la particularidad Que en el 2015 Fuimos con un disco La Medicina Que fue producido Por Auténticos Decadentes Con el Mosca No este Mosca Otro Mosca Otro Grosso Otro Grosso Y fuimos Hicimos una gran gira Que fue hermosa Con Los Decadentes Que estuvo buenísimo Tuvimos un montón de experiencia Y ahora volvemos Con... ¿Hicieron también una gira Con Los Caligaris? Con Los Caligaris En el 2000 La primera gira La primera gira Con Los Caligaris También aprendimos un montón ¿Qué pasa con el rock? Con la música argentina Que pega tanto en México ¿Quién abrió esa puerta? Bueno, lo que pasa Creo que Por lo que vimos En nuestra experiencia Estando allá Es que Que Argentina fue Como punta de lanza Con algunas bandas Fabulosos Caligaris Oda Estéreo Bueno, mismo Los Decadentes Cada uno en su género Fue como Una punta de lanza De hecho No sé Los Enanitos Verdes Creo que viven allá Miguel Mateo también Miguel Mateo Bueno, fueron como eso Punta de lanza De un movimiento muy grande En una época Y que le abrió las puertas A los artistas argentinos De ser Dentro de todo Reconocidos Igualmente Hay que ir con una propuesta No es Así nomás Voy yo con tres pistas Y le hago la América Claro Música de fondo Un pianito así Bien emotivo Porque para mí La primera gira Con Caña Azúcar Una banda que yo sigo Hace Estaba haciendo cálculos recién Porque me van a preguntar seguramente Más o menos Diez años Que sigo la banda Yo soy mi amigo del saxofonista Fue mi profesor Después fuimos amigos Y yo siempre iba A las fechas Iba donde tocaba Miraba Después yo Bueno, sabía Cuando él se iba de gira ¿Pagaba la entrada O entraba de mangazo? No, me invitaban Pero yo decía Yo los voy a pagar Yo voy a pagar Muy bien Colaboraba O sea Bien Música independiente Bueno Como que no estoy en la lista Por lo que así Armaba un escándalo Que al final Perdón Dani Hay un videoclip de Caña Que es fuera Que es donde Dani Está en el público Saltando como loco Se vio Bueno El nombre del video No lo ayuda mucho Fuera es como que Fuera Pagado Vos vas a México ¿No? Sí, sí Sí, saqué el pasaje último Soy el dueño de la cancha Lo mejor que aporto En Caña de Azúcar Es la sala Así que bueno Gracias Mientras que podamos Seguir ensayando acá Voy a estar en la banda En cuanto encuentren otra Gracias Viste que el dueño De la pelota Siempre juega Así que bueno Gracias Nos vemos en México Gracias a toda la gente De Zona Norte Por seguirnos Nos buscan en las redes Y aguante Caña de Azúcar Viejo Gracias Gracias chicos Gracias Es un placer Es tan difícil Pero empezamos a caminar Es tan difícil Yo voy a verte reír Ya no hay vuelta atrás Es tan difícil Yo voy a verte reír